Gracias por acompañarnos, esto es el 19 TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua y estas nuestras noticias internacionales de hoy miércoles 3 de diciembre del año 2014. En momentos en que México es escenario de protestas casi diarias por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Parlamento Mexicano aprobó el martes las modificaciones a la Constitución que, según los opositores, buscan impedir las marchas populares. México vive un periodo de tensión después de que los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa de la ciudad de Iguala, situada en el estado sureño de Guerrero, fueran atacados por agentes corruptos a las órdenes del exalcalde local José Luis Abarca y posteriormente entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos. Movimientos Sociales de Paraguay y la Organización de Trabajadores de la Educación el partido Paraguay-Piaguara, la Federación Nacional Campesina, el Frente Estudiantil por la Educación y la Coordinadora de Camioneros de Paraguay, convocaron este martes a una protesta nacional para el próximo 10 de diciembre a propósito de las medidas implementadas por el presidente Horacio Cortés en cuanto a las privatizaciones en el sector público. Durante tres días, Ecuador recibirá a los jefes de Estado y delegados que asistirán a la inauguración del nuevo edificio de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que se realizará este viernes en la mitad del mundo noroccidente de Quito. En paralelo, este miércoles y jueves, se desarrollará en Guayaquil el Seminario Internacional Integración y Convergencia en América del Sur, en el que se entregará la presidencia pro-témpore del organismo regional a Uruguay por parte de Surinam. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, ofreció detalles de la agenda mediante su cuenta en la red social Twitter. Las autoridades en Filipinas se encuentran en alerta por la llegada del tifón Agupit a su territorio. Se estima que una tormenta con viento sostenido de 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 231, capaz de destruir de nuevo la región filipina de Visayas Oriental, entrará este jueves en el país donde tocará tierra el sábado. Poco más de un año después de la catástrofe que causó Hayaquil, el Ministerio de Sanidad español señaló que un comunicado emitido por la Organización Mundial de la Salud declaró a España libre de ébola, luego de transcurrir 42 días, equivalente a dos períodos de incubación de 21 días, desde que los análisis de sangre del primer caso dieron negativo. El Real Madrid es el primer equipo clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey, de la que es el defensor del título, tras ganar este martes en el partido de vuelta de 16 sabos a Cornella por 5-0 y un marcador global de 9-1. Con goles del colombiano James Rodríguez, Isco Alarcón, el mexicano Javier Chicharito Hernández y el canterano José Rodríguez, pasa a la siguiente ronda.